mi gente mi gente mi gente sama dios mío hoy vamos a revelar todos los códigos hoy vamos a decir que lo que con que lo que vamos a montar la real para que el mundo sepa que lo que está pasando bendiciones para walfi green carrasco que está aquí robert nava mi hermanito ahí está robert nava se escucha nítido bien bendiciones ahí para todos los que se están conectando welcome again una vez más como les dije vamos a estar frecuentemente haciendo estos streamings estos live para comentar estos temas nos ponemos más céntrico para ponerlo en el medio con los motos y así entonces vamos a estar hablando claramente este tema de el gold y que yo en muchos de los vídeos que hice anteriormente en el canal si usted revisa los vídeos viejos en el canal se dar cuenta que en reiteradas ocasiones yo hablaba positivamente del gol aunque a veces no mandaban un fuetazo mutuo me entiende pero casi siempre al final yo decía él es un hombre bueno es un hombre sin maldad es un hombre es un hombre que no tiene maldad pero que descubrí yo familia cuando me acerqué a diferentes personas de ese círculo que yo descubrí que yo sabía que era un tipo astuto pero más que astuto el tipo el tipo tiene maldad en su corazón entonces sé que en estos señores vamos 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 a hacer un análisis crítico y objetivo de esta cuestión para que ustedes entiendan miren esto por ejemplo miren este es uno de los primeros vídeos de esa chelcha mira amén candela chipa llama amado es penoso ve la situación de muchos cristianos más mundanos que el diablo tú no has visto cristiano ya hasta imitando a rochi rd opa 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 cuánto pelo que el peluche del diablo y que que mentir amén candela todo te ven se sabe los gestos se sabe la gelga domina el lenguaje del barrio señores hay 60 y 67 personas aquí ahora mismo conectada pero hay cinco live solamente de le like a esta publicación inmediatamente de le like a la publicación miren ahora estos señores miren esto ya vieron ese viejo se derroche y se del opa opa se hizo viral el tipo vio que se hizo viral y dijo espérate aparentemente hay algo por aquí y lo hemos visto reaccionando a todo prácticamente a todo el hermanito robert nava bendiciones y gracias por eso por el chat panchart de with ace with open está hablando en inglés profundo varón qué es lo que pasa está hablando en inglés profundo aquí robert nava señores bendiciones para ti manito nos vemos pronto por allá por miami por los miami por todos lados miren este señores parece que el pana se dio cuenta de que hay una vuelta ahí y miren como si yo no siente en el día de hoy que lo que tú vas a sentir más seco que un arenque y que un bacalao de que que ella pasa por el bloque de que o piri piropi que pero piropi de del diablo que piri piropi tú me estás hablando a mí que piri piropi del diablo tú me está hablando a mi demonio infernal busca de cristo para que el diablo no te lleve señores para lo que no saben lo voy a poner en contexto para que más bueno ustedes sepan un saludo para la gente de perú que se conecta y está ahí aquí el pago te entiende lo voy a poner un poquito en contexto en nuestro país se hizo viral un joven llamado ángel dior por una canción un dembow que no solamente estaba sonando en este país porque yo estaba en ecuador hace unos meses y eso estaba pegado en ecuador también el dembow dominicano está pegado en el mundo entero y la canción decía ella pasa por el bloque un piri piropi popi un piri piropi ella pasa por el bloque un piri piropi ya te sabe bueno tú te la sabes también claro a mí me gusta el piri piropi ah entonces el gol y obviamente hizo su reacción de la canción preciso contundente se sabe los ademanes se sabe el bailecito se sabe todo y tú dices como una persona que presume una vida tan consagrada se sabe todas las cuestiones o sea como 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 eso tú entiendes inmediatamente cualquier otra canción se hace viral que en el caso de esta que es una de las últimas que es la que ahora mismo está muy pegada aquí en el país miren señor el dembow que está pegado ahora es de un cantante llamado flow 28 jovencito del barrio 16 perdón 20 19 años entonces tiene una canción que dice y me hacen así popo 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 ahí se murió y mi mamá llorando un dembow está pegadísimo está pegadísimo es esa canción inmediatamente la canción se pega el gold y le hace una reacción entonces no es coherente que una persona que presuma tener una vida tan consagrada como el gold y esté tan pendiente a cualquier cosa que sale a cualquier cosa cualquier noticia farandulera porque el tipo busca de forma tan diligente señores miren esto que estamos hablando aquí o sea el tipo tiene más precisión con la noticia farandulera que con la biblia el tipo está interpretando mejor los acontecimientos que está pasando en la farándula que lo mismo acontecimiento bíblico porque la biblia él no la interpreta así la biblia el gold y no la interpreta así pero esto de farándula así oiga eso entonces cuál es el beneficio cuál es el beneficio que ojo no veo nada malo no veo nada malo con que él consiga dinero haciendo este tipo de cosas estón ahí está esto y ahorita te voy a ver en la visión de esto llores entonces aparte de la visualización o sea parte del sonido hay historias que ustedes no conocen y yo me motivé a hacer esta este la escriba hablar de otra cosa hoy en este streaming pero me motive más por el vídeo reciente que tiró sujeto 94 que tiene una historia complicada con los cristianos y lo voy a lo voy a poner en contexto también sobre eso pero miren este este el último vídeo lo voy a poner aquí en pantalla para que usted lo vea cheque en que el pastor cara de mono tú sabes que es una flor que tiene lo altito urbano ahora en sus obras se ha dedicado a aprenderse los temas de los tibres para venir a ofenderlos mi hermano mire hay muchos problemas que resolver gracias a Dios están haciendo su diligencia me entiende tú lo que parece a un mutante mi hermano usted un ridículo hasta en su forma de vestir ve y en la iglesia hay mucha vaina que resolver también para tú estás hablando con lo altito urbano me entiende que te calcula no vendría que del diablo de que del diablo de tu mi hermano aquí te descubrimos ya usted no es pastor nada usted lo que usted lo suicida mi hermano usted está zarando demasiado por sonido cállese la boca que está zarando demasiado en que entonces que es lo que a mí me sorprende la precisión con la que el sujeto habla o sea miren como el mismo sujeto disierne el comportamiento del Gordi ahora lo que yo le vine a revelar a ustedes en este live a donde por qué razón él hace todo lo que está haciendo y a dónde lo lleva a eso y porque nosotros deberíamos seriamente considerar entender lo que está pasando ver lo que está pasando y considerar a quién le estamos dando nuestra nuestra atención no es que se la quitemos al Gordi porque al final uno se tripea pila con él y a uno le da pila de risa el Gordi pero que veamos con seriedad y con objetividad lo que está lo que estos individuos están causando y provocando me entiende como lo he dicho repetidas veces el respeto hacia las hacia todo lo que es religioso la gente lo está perdiendo porque se dan cuenta que eso es un simulacro el Gordi al igual que tal vez muchas personas que pueden estar conectados le sirve a un dios que él no puede obedecer el Gordi predica un dios que él no que él no puede que él no le puede servir que era algo que hablábamos en el live stream de ayer hablando sobre la hipocresía señores señores estamos nosotros hemos creado unos personajes y estamos predicando a un dios que literalmente a nosotros realmente no le servimos porque porque no es verdad eso nosotros somos seres humanos esa hipersantidad no existe bendiciones ahí para mi hermanito jeffrey álvarez bendiciones para ti dice y carlito wey loco que el Gordi es otra cosa es otra cosa señores los predicadores están joseando su mención del Gordi ellos saben que son mención del Gordi te meten en otra dimensión te llevan a otro nivel me entiendes entonces ya yo estoy viendo los altitos urbanos es lo mismo carlito wey estoy esperando que lo mencione que el Gordi le mande un fuetazo para para ver si puede hacer algo ahora en diciembre se pasó ahí el pana entonces como le decía no es que uno no es que uno quiere que 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 él no gane dinero con lo que hace para mí la gente como gana dinero está bien ahora si seguimos comunicando esa imagen falsa de hiperunción hiper santidad de hombres que supuestamente son de dios pero que realmente no son de dios la gente le va a seguir perdiendo el respeto a todo lo que tiene que ver con 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 los religiosos señores es lamentable pero en realidad ya la gente no está respetando di que di que di que tú eres cristiano no te respetan di que porque tú eres cristiano el atracador que te ve te te atraca tú siendo cristiano no seas cristiano el policía ya no te está chanceando di que porque tú eres cristiano porque la idea que estamos comunicando es que nosotros somos una pantalla un simulacro y ese comportamiento así como lo del Gordi promueven esto señor promueven esto multiplican esto y es por eso que tenemos que tomar carta en el asunto tenemos que tomar medidas en el asunto tenemos a Yendry Arias aquí que nos dice tú te pasas tú te pasaste los otros días di que ¿cómo es? di que tú te imaginas líder en... yo dije eso no recuerdo en qué momento dije eso pero usted se imagina el Gordi di que es la unción de la en la unción de la dos en ti tiene inmundad tengo una cuestión de eso eh se busca un dinero feo el loco ahí se busca feo el loco entonces vamos al grano señores vamos a lo que todos quieren saber ¿cuál es la vuelta con el Gordi? ya vimos más o menos los videos que él está haciendo ¿cómo él está capitalizando esto? miren cuando en pandemia sucedió el fenómeno de Felipe y Soporte que se viralizaron esos dos muchachos, esos dos jovencitos se hicieron famosos y la fama tiene algo bueno la fama es más un castigo que algo bueno pero la fama tiene algo muy bueno y es que la fama te permite capitalizar y de cierta forma monetizar todo lo que tenga que ver contigo todo lo que esté relacionado a ti la fama te permite capitalizarlo y monetizarlo entonces ¿qué sucede? cuando estos jóvenes se pegan al Gordi señores yo estoy viendo al Gordi desde hace años yo tengo video del Gordi desde hace más de 10 años atrás porque el Gordi una vez se hizo popular en los whatsapp que nos pasaban por los grupos por un video que él tenía de que de que de que de que santidad está el cocote ¿me entiendes? pero nunca al nivel de Felipe y Soporte entonces ¿qué sucede? cuando Felipe y Soporte se hacen virales el tipo nota de que hay muchas personas que como se se ponen felices con los videos que hacen los muchachos se ríen se gozan la gente generosa le mandaba sus ofrendas bacanamente posiblemente gente que está aquí en este en este live stream le llegó a mandar su par de ofrendas de vez en cuando a a a ellos también ¿me entiendes? en algún momento uno ellos ellos contó y que ellos lo hacían en serio a nosotros lo que nos daba era risa y al él ver lo que se estaba moviendo la ola que se estaba moviendo inmediatamente se montó en la misma ola eso es prácticamente robar se van a un roble se van Felipe y Soporte de la cofraternidad se va también Soporte de la misma cofraternidad y el tipo se da cuenta que comienza a perder atención y ahora más agresivo que nunca el tipo está buscando la atención porque se dio cuenta que puede capitalizar eso y convertir eso en cuarto eso sin contar la cantidad de personas que le siembran que le mandan su Caribe Pre señores a mí me han mandado más de 10 videos del Goldie metido en Caribe Pre buscando remesas ¿me entiendes? por eso que ellos dicen no le vamos a bajar mensajes porque ellos se ponen a hacer esa chelcha ¿me entiendes? se ponen a hacer esa chelcha y en esa chelcha aparecen un montón de gente que le envía dinero que está bien y que se lo sigan enviando por favor no es que no se lo manden es que se lo sigan enviando pero quiero que entiendan que no es real todo es una estrategia para manipularte ¿me entiendes? cuando tu ves que el Goldie inmediatamente nadie le ha hecho memes los memeros no estaban en ese tigre los memeros no estaban en él cuando tu ves que los memeros lo sueltan en banda lo primero que le hacen un live venimos bravos que se prepare el bacá de Soy Rabacucu Arreciaí Ezequiel 23 que si yo que que si cuantos y una vez comienzan a atacar los memeros porque el sabe el sabe que los memeros fue que lo hicieron gente a ellos lo hicieron famoso en las redes sociales ¿me entiendes? el tipo sabe que que ya ese es el negocio que a él lo mantiene vivo ahora mismo entonces él necesita mantener su figura vigente y cualquier cosa que suene por ahí él va a salir de una a dar durísimo a atacar a reciar que si yo que que esto que fulanito tiene el diablo que esto que aquello que lo otro ¿me entiendes? para mantenerse en la palestra pero yo tengo informaciones que a miembro a miembro de esa confraternidad que se hicieron populares por lo que estaban haciendo en las redes le llegaron a regalar cosas caras hasta vehículo y de todo habla claro yo dije que iba a hablar claro aquí figura de los medios le regalaron vehículo a miembros de la confraternidad y el gol dice lo quitó y lo cogió para él el gol dice lo quitó y lo cogió para él señores entonces mis amados es una pena es una pena es una pena ver esto pero hay mucha más ruña ahí y quiero que sepa esto como dice Boquepiano nadie sube limpio entonces ese tipo ese tipo es peligroso señores ese tipo es peligroso ese tipo es peligroso el gol de un tipo peligroso el gol no tiene que que manejarse o sea no te digo que tal vez no use ciertas ayudas para resolver lo que tenga que resolver pero hay muchas cosas que supuestamente no llegan a la gente que a él le llegan ¿me entiendes? hay muchas cosas que supuestamente no le llegan a la gente y a él le llegan entonces imagínese usted señores imagínese usted imagínese usted todo eso traje toda esa esa vida que incluso le gusta frontear y le gusta presumir ¿me entiendes? imagínese usted donde donde termina una situación como esa entonces cuando tú dices que tú representas una comunidad la comunidad unido unido por la por la sana doctrina oye como se llama unidos por la sana doctrina la confraternidad unido que se está dividiendo se está yendo a pique todo el mundo se está yendo ¿por qué se están yendo? le pregunto eso o sea ¿por qué se fue a un roble de esa confraternidad? ¿qué fue lo que vio? ¿qué es lo que está pasando? ¿entiendes lo que le estoy diciendo? es evidente que hay un mal manejo es evidente que hay un mal manejo hay un mal manejo del líder hay un mal manejo del líder entonces cuando tú dices que tú estás unido por la sana doctrina ¿qué es lo que es la sana doctrina? nosotros vamos a las escrituras la palabra doctrina en las escrituras es la palabra didascalía y didascalía lo que significa es instrucción dirección didascalía es el equivalente a nuestro tiempo de un tutorial la sana doctrina es una instrucción sobre cómo se tienen que hacer ciertas cosas más en la comunidad de fe más entre los hermanos más entre los hijos de Dios entiende lo que le estoy diciendo entonces eso es sana doctrina eso es estar eso es vivir en la sana doctrina pero ¿qué tiene de sano todo esto? el faranduliar el faranduliar simple y llanamente para acaparar la tensión sin la intención de llevar un mensaje simplemente con la intención de entretener a las masas para buscarte para que te manden tu remesita tu asuntico tu ayudita ¿qué tiene de sano eso hermano? eso realmente representa la sana doctrina eso realmente representa la sana no mis amados no tiene nada que ver con la sana doctrina posiblemente en algún momento ellos comenzaron con una causa dentro de su percepción religiosa noble pero ya esa causa se perdió principalmente con Adrián el Gordi aparentemente lo único que está buscando Adrián el Gordi es atención y dinero y se ponía según tengo entendido se incomodaba con las bendiciones que Dios le entregaba a otras personas de la cofraternidad cuando a Felipe le entregaron el Mercedes Ben y una vez salió el Gordi a decir es elicóptero que Dios nos va a entregar es avión elicóptero que Dios nos va a entregar porque había un sentimiento de envidia en el corazón de ese hombre